La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de nos da una tremenda autoridad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 autoridad sobre cualquier cosa que el enemigo quiere hacer ¿cuántos están de acuerdo? ¿cómo entender la autoridad que tenemos por la sangre de Jesús? quiero que piense por un momento en un camión grande y ese camión grande va andando a toda velocidad por una autopista por supuesto que ese camión tan grande y tan veloz y, por supuesto, es un gran y tan veloz tiene el potencial para destruir cualquier cosa que se mete en su camino así que viene ese camión a toda velocidad y вот, el camión tiene que frenar su velocidad y parar por completo el mismo policía imagina que están vestidos de civiles si ese camión viene a toda velocidad y el policía se paga y le dice que se detenga y el conductor del camión no le tiene que obedecer no tiene que frenar de la misma que sucede y que su autoridad viene a estar revestido que su autoridad que su autoridad que su autoridad dice, soy redimido del poder del enemigo si el enemigo se levanta contra ti con su fuerza destructura si el enemigo se levanta contra ti para intimidarte si el enemigo se levanta contra ti para intimidarte que debes hacer que debes hacer primero no salgas huyendo porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere porque el enemigo se levanta contra ti cuando el enemigo se levanta contra ti con su fuerza destructura con su fuerza destructura con su fuerza destructura para intimidarte para intimidarte no te enfrentes a él en el poder de tu fuerza ni противostoy ему своей силой es el peor error que podemos cometer es la mayor error que podemos cometer hay personas que piensan ah el enemigo se quiere levantar contra mí hay gente que piensan ah el enemigo se quiere levantar contra mí pero yo lo voy a vencer con mi fuerza y entonces yo lo voy a vencer con mi fuerza yo lo voy a vencer porque tengo mucho conocimiento y eso es un grave error y esto es un grave error como te dije al comienzo como te dije al comienzo como te dije al comienzo el enemigo sí tiene poder uvraga, da, es sila pero es por la sangre de Jesús que tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo y entonces que debemos hacer cuando el enemigo se levanta contra nosotros y entonces, que debemos hacer cuando el enemigo se levanta contra nosotros cuando el nos quiere intimidar tenemos que salir confiados en la autoridad que se nos ha dado al estar revestidos de la sangre del Cordero de Dios en tu espíritu te debes ver con un uniforme eres un soldado en el ejército de Jesucristo y como te debes ver vestido en ese uniforme es un uniforme rojo es un uniforme es la sangre de Cristo que nos reviste contra todo poder del enemigo y tu tienes una placa esta placa dice por la sangre de Jesús soy redimido y ninguna arma del enemigo puede prosperar contra mí y ni uno de los enemigos de los enemigos ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? por lo tanto no te dejes intimidar no te dejes intimidar no te dejes intimidar lo que debes hacer es ejercer tu autoridad pero tu tienes que tener confianza en la autoridad que se te ha dado pero tienes que haber confianza en la autoridad que se te ha dado pero tienes que tener confianza en la autoridad que se te ha dado ahora sentir confianza es una actitud y tal, verir es el actitud cuando una persona no siente confianza Cuando uno se nota en sus gestos, uno se nota en su manera de caminar, uno se nota en su tono de su voz, hay gente que se enfrenta a enemigo, te doy la orden que te vayas en nombre de Jesús. Pero se nota en todos sus gestos, que no tiene confianza en su autoridad. En el Reino Unido, se levantó un hombre que fue muy usado por Dios, llegó a ser conocido como un hombre de gran autoridad, llegó a ser conocido como un hombre muy poderoso, y él era un hombre que andaba con confianza, y él sabía que esa autoridad venía de la sangre de Jesús. Y, de hecho, él sabía que esa autoridad venía de la sangre de Jesús. Al comienzo, cuando él no era famoso, en el comienzo, cuando él estaba empezando, en el comienzo, cuando él estaba empezando, él tuvo que ver presenciar algo, que lo impactó mucho. Él увидió un hombre que lo hacía mucho. Estoy hablando de un gran hombre llamado Smith Wigglesworth, y yo digo de un hombre que se llama Smith Wigglesworth, cuando era un desconocido, una vez él estaba en la ciudad de Londres, y resulta que llegó a una estación de bus, y él estaba en la estación de bus, necesitaba tomar el bus para ir a algún lugar, y él estaba parado ahí, y de repente la casa, que quedaba en frente de la estación de bus, y de repente la casa, que quedaba en frente de la estación de bus, se abre la puerta, y sale una mujer que se veía muy delicada, y se veía que estaba muy apurada, y ella necesitaba tomar el bus para ir a su trabajo o a algún compromiso, y ella también quería que se veía en el autobús, para ir a su trabajo o a algún compromiso, y yo no sé, si a usted le ha pasado, que usted está de afán, y usted va a salir y abre la puerta, y usted va a salir y abre la puerta, y se le sale su perro, y se le sale su perro, y es lo peor que le puede pasar a uno, cuando uno está de afán, y se le sale su perro, y ella como se veía toda delicada, y ella le habla su perro, y ella le habla su perro, y amor vuelve adentro, y el perro se quedó moviendo su colita, pero no quiso entrar, pero no quieres entrar, y ella mira y el bus ya se está acercando, y ella mira y el bus ya se está acercando, y ella dice, ya, y ella dice, ya, y la perro se quedó mirando, y el perro se quedó, pero ya cuando vio que el bus estaba cerca, y ella plantó su pie en el suelo, y con todas las fuerzas de su ser, Y всей своей силой ella le gritó a su perra, ¡se me entra ya! Ella le gritó a su perra, ¡se me entra ya! Ella le gritó a su perra, ¡se me entra ya! ¡Esa perrita se encogió y rápido entró. El Espíritu Santo le habló en ese momento a Smith Wigglesford. Duh Святой le habló en ese momento a Smith Wigglesford. Y le dijo, esa es la actitud de autoridad que tú debes ejercer contra todo demonio. Y él le dijo, ¡eso es la actitud de autoridad que tú debes ejercer contra todo demonio! Cuando tú sabes, quién es el que te dio la autoridad, cuando tú sabes, quién es el que te dio la autoridad, tú tienes que levantar tu voz, тебе нужно возвысить свой голос, tú tienes que poner firme en el Señor, тебе нужно быть тверdым en el Señor, tú tienes que desatar la palabra de Dios, y vas a ver que todo poder de las tinieblas se tiene que someter, y tú увидишь, que всякая власть тьмы тебе будет подчиняться, cuando tú ejerces la autoridad que te ha sido delegada, yo quiero saber, cuántos guerreros valientes de Jesús me están escuchando en este momento. Yo quiero saber, cuántos están aquí, pero no grites, ¡ah! No, no grites, ¡ah! Quiero escucharte ruchir. Yo quiero escucharte, como tú te ruches. ¿Sabes algo? Este hombre, Smith Wigglesworth, si ustedes leen sus biografías, este hombre lo llevaba a otro nivel, porque Dios no usó mucho a él para sanar enfermos, pero dice que él podía ver los demonios en las personas, y entonces venían personas con enfermedades en su estómago, y lo dice que podía ver los demonios, y él dijo que él podía ver los demonios, no recomiendo que hagan esto pero él les pegaba puños en el estómago a las personas y en nombre de Jesús declaraba que salieron esos demonios y en nombre de Jesús se convocó a que estos besos no vayan a pegarle a nadie por favor, no vayan a pegarle a nadie por favor, no vayan a pegarle a nadie por favor, no vayan a pegarle a nadie porque de pronto va a tener problemas porque de pronto va a tener problemas pero es la actitud no es la actitud es la actitud de ejercer la autoridad es la actitud de no dejar de no dejarse intimidar por nada tenemos que levantarnos en la autoridad que Jesús nos ha dado porque por la autoridad de su sangre tenemos mucho poder tenemos mucho poder quien dice amén tenemos que aplicar lo que nos enseña Efesios 6, versículo 10 y nosotros tenemos que aplicar lo que nos enseña Efesios 6, versículo 10 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza сказano укрепляйтесь Господом y могуществом силы Его yo veo este texto y entiendo claramente yo veo este texto y entiendo claramente yo veo este texto y entiendo claramente no es por mi fuerza no es por mi poder es por la fuerza del poder del Cordero de Dios operando a través de mi vida es el poder de su sangre es el poder de su sangre por favor, escuchan lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13 y por favor, escuchan lo que dice la palabra de Dios y por favor, escuchan lo que dice la palabra de Dios capítulo 12, versículo 13 y dice y la sangre o será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad y no habrá en vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto cuando yo hiera la tierra de Egipto desde los tiempos en que Egipto oprimía a Israel en Egipto desde los tiempos en que Egipto oprimía a Israel en Egipto el Cordero de Dios se manifestó Agnes Baja proyivió себя se manifestó como una señal de protección se manifestó como una señal de victoria para el pueblo de Dios para el pueblo de Dios y esto es muy interesante y esto es muy interesante cuando el ángel de la muerte vino sobre Egipto cuando el ángel de la muerte vino sobre Egipto pasó por todo el territorio egipcio pero Dios le había hablado a Moisés y le había dicho a Moisés que convocara a todos los hombres padres de cada casa y les dio instrucciones muy claras y le dio instrucciones muy claras van a tomar sangre de un cordero возьmete кровь Agnes y con ramas de isopo y vetкой isopo van a pintar los dos postes de las puertas y serán protegidos de el espíritu de muerte y serán protegidos del espíritu de muerte todos obedecieron y cuando vino el espíritu de muerte sobre Egipto y cuando vino el espíritu de muerte sobre Egipto y cuando vino el espíritu de muerte sobre Egipto esa noche el espíritu de muerte entró a la casa de todo Egipto y donde no estaba la marca de la sangre sus hijos hubieran muerto también que hace que seamos diferentes a los demás porque es la sangre que nos convierte en personas sobrenaturales y es la sangre que nos convierte en personas sobrenaturales y no es nuestro conocimiento ni es nuestra inteligencia es más venimos de una nación que era considerada tercer mundista более того мы приехали из страны которую считали страной третьего мира сегодня это считается страной развивающейся pero yo les puedo testificar pero yo les puedo testificar que si hoy nos estamos desarrollando que si hoy nos estamos desarrollando que si hoy nos estamos desarrollando no es por la inteligencia de nuestro pueblo que es por la inteligencia de nuestro pueblo es porque se ha predicado apasionadamente el mensaje de la sangre y por la sangre de Jesús y por la sangre de Jesús Colombia está siendo redimida de todo poder del enemigo ¿Columbia iscuplena de toda la ley de los enemigos? ¿será que alguien me puede acompañar en darle un fuerte aplauso a Jesús? y lo que Dios ha hecho en Colombia y lo que Dios ha hecho en Colombia y lo puede hacer aquí en esta hermosa nación Rusia y lo puede hacer aquí en esta hermosa nación Rusia y lo creo con todo mi corazón la sangre que hizo la sangre que hizo para todos los pueblos de Israel para todos los pueblos de Israel para todos los pueblos de Israel y por la sangre de Dios y por lo tanto ningún espíritu de enfermedad puede estar en nosotros y por lo tanto ningún espíritu de pobreza puede estar en nosotros y por lo tanto la aflicción de rebeldía en nuestros hijos no va a estar en nosotros y en el día y en el día y en el día será en memoria y en el día y acrola y acrola y entiende y пойmi que hoy podemos experimentar bendición que hoy podemos experimentar bendición que hoy podemos experimentar bendición que hoy podemos experimentar la victoria por la sangre de Jesús y sabe algo desde todos los púlpitos de G-12 a nivel mundial el texto más importante que predicamos es Apocalipsis 12-11 ahora uno podría pensar pero acaso no es G-12 ¿no es decir no es hablar de los G-12? o la palabra Rema con la que el pastor César empezó o la palabra Rema, con la que el pastor César empezó genesis 12-11 y arrede ti una nación grande y te bendeciré y te bendeciré y te bendeciré tu nombre y serás bendición y te bendeciré la gente pensaría eso tiene que haber más con G-12 bueno, G-12 es la estrategia que aprendimos de Jesús pero quiero decirles algo no es por la estrategia que crecemos la estrategia que Jesús nos dio la estrategia que Jesús nos dio él fue el modelo de esa estrategia pero saben que es lo que nos trae el avivamiento pero saben que es lo que nos da el poder y la autoridad lo que dice en Apocalipsis 12-11 lo que dice en Apocalipsis 12-13 y ellos refiriéndose a ti y a mí y ellos le han vencido y ellos le han vencido y ellos le han vencido por la sangre del Cordero de Dios y por la palabra del testimonio de ellos que es la palabra de nuestro testimonio que es el testimonio de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros el pastor ayer hablaba de cinco cosas que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros y el pastor ayer habló 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 y quiero que en un momento todos se pongan de pie y no vamos entrar a cada versículo para explicar cada cosa el pastor lo hizo ayer y no vamos entrar a cada versículo el pastor ayer habló pero yo quiero que hagamos esas cinco confesiones de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros y yo sé lo que pienso en tu vida y cuando tú vas a decir yo quiero que tú penses en tus circunstancias que estás viviendo y cuando solo declarar esto que la sangre ha hecho por nosotros y cuando tú vas a sentir victoria y empieza a declarar conmigo por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo y ninguna de sus dardos me alcanzará porque habito en la casa de Dios ahora di por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados son perdonados bien vos altas por cuanto ando en la luz y por cuanto tengo comunión con mis hermanos y por cuanto tengo comunión con mis hermanos la sangre de Jesús la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado por la sangre de Dios por la sangre de Jesús he sido santificado dale un fuerte grito de jubilo a Jesús bien fuerte amén pueden tomar sus puestos saben algo todos los días hagamos esas declaraciones pero no hagamos como un acto de nuestra memoria hagamos lo que nos hagamos como un acto de nuestra memoria hagamos lo que nos hagamos como un acto de nuestra convicción que hay en nuestro corazón porque si lo hacemos vamos a empezar a sentir confianza en que tenemos autoridad por el sacrificio tan perfecto que Él ofreció toda tu victoria está en lo que Él hizo hace más de 2017 заключается в том que Él сделал более 2000 лет назад todos tus aflicciones pueden acabar aparec mujiz y si tú empiezas aーム en la confianza de la autoridad que Él te dio si te gustó si te gustó si estás frank en quien tomó toothe todo lo que no has logrado y que todo lo que no has logrado todo lo que no has logrado todo lo que no has alcanzado todo lo que no has logrado todo lo que no has logrado Porque Él победió toda la vía contra ti en la cruz. Entonces, tú no podíamos tener hijos. Nosotros no podemos tener hijos. Nosotros hicimos tantas cosas. Pero ¿sabes algo? Hicimos pacto con Dios. Hicimos ofrendas de pacto. Hicimos ofrendas de pacto. Pero recuerdo que cuando lo hicimos, el milagro no solo fue por un pacto que dimos, porque uno no puede comprar los milagros. Pero curiosamente, cuando dimos esa ofrenda de pacto, fue cuando Dios hizo algo en nuestro espíritu. Removió el velo. Entendimos, lo que el pastor nos había predicado por tanto tiempo. Y me entendimos, lo que el pastor nos ha predicado por tanto tiempo. Yo se lo había traducido tantas veces. Pero yo no lo entendía. Pero justo cuando hice ese pacto, Dios removió el velo. Dios removió el velo. Abrió mi entendimiento. Abrió mi entendimiento. Abrió mi entendimiento. Abrió mi entendimiento. Abrió la sangre de Jesús. Y me utilizamos la sangre de Jesús. Hablamos con autoridad. Y Dios nos dio una hermosa hija. Y luego de premio nos dio otro hijo hermoso. Por favor, acompáñame, honrando a Jesús, porque Él es un Dios que hace milagros. Y, por favor, vamos a todos juntos, porque Él es un Dios que hace milagros. Y, por lo contrario, estaría predicando ese mensaje de la gracia, que ahora muchos quieren volver de moda. Porque si no, yo voy a proponer sobre esta bendición que recibes a Jesús Él te ama Él te perdona y puedes seguir pecando y ya Él te perdonó Y tú puedes seguir pecando porque Él te perdonó Pero es una mentira del enemigo Porque volver a una vida de pecado es menos preciar y no tener reverencia por el sacrificio que Él ofreció por nosotros Entonces, como mantenemos la autoridad Como podemos ser continuamente respaldados por Dios Cuando podemos vivir una vida que le agrada a Dios Cuando podemos vivir una vida de arrepentimiento Cuando podemos vivir una vida de la cruz todos los días tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo Y por eso lo digo y lo digo nuevamente Y por eso lo digo y lo digo nuevamente A diario debemos acudir a la cruz con el fin de dejar en la cruz todo lo que quiere interrumpir el fluir El fluir de las bendiciones de Dios Seguimos en la cruz Solo por estar vivos en este planeta Solo por estar vivos en este planeta Hay cosas que pueden ensuciarnos Hay cosas que pueden contaminar Por ejemplo, un día de estos No se recueste contra ninguna pared No se recueste contra ninguna paredes 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 ¿Qué инalecías necesitan? ¿Y como vivir una vida de santidad? Pablo ¡Apustol Pablo! A He no fue uno de los 12 apóstoles de Jesús No fue uno de los 12 apóstoles de Jesús No fue uno de los 12 apóstoles de Jesús No tuvo el privilegio de estar 3 años y medio con Jesús Como los otros apóstoles No fuezieh туда tres y dois tres y medio con Jesús Como los otros apóstoles Pero fue un encuentro sobrenatural con Jesús No fue un encuentro sabrenatural con Jesús Fue algo que sucedió en su espíritu y él tuvo la revelación de la sangre y él fue muy conocido hasta más que los apóstoles y él fue muy conocido hasta más que los apóstoles pero fue por la revelación que lo tuvo en Gala capítulo 2 en el versículo 20 encontramos el secreto del éxito de Pablo es algo que él declaraba todos los días es algo que él declaraba todos los días y yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo y ya no vivo yo pero ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí y yo le dio en mis y lo que interesante todo ese versículo y este, este, este versículo está escrito en un presente continuo que este es un presente continuo en un presente continuo esta es una acción continuo en la vida de Pablo esta es una acción continuo en la vida de Pablo y con Cristo estoy con Cristo estoy en este momento estoy en este momento estoy crucificado junto con Cristo , y ya no vivo yo, mi vida quedó en el pasado, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, pero quiere игрar, está el que sigue, pero ahora Cristo es el que dice a través de mis ojos, ahora Cristo es el que habla a través de mi boca, ahora Cristo es el que toca a través de mis manos, ahora Cristo es el que abraza a través de mis brazos ahora Cristo es el que me lleva a donde Él quiere ir no a donde yo quiero ir todos los días de su vida Pablo comenzó en la cruz y yo me pregunto que sucederá en tu vida que sucederá en tu familia que sucederá en tu grupo de oraciones que sucederá en tus auroras que sucederá en tus discípulos que sucederá en tus familiares si tú empezas a vivir de esta manera y ellos te empiezan a imitar a ti y ellos empiezan a hacer lo mismo y ellos empiezan a hacer lo mismo que sucederá en el hogar de ellos ¿Qué va a suceder en las universidades de ellos? ¿Qué va a suceder en esta nación? Yo creo que va a traer el más grande avivamiento. ¿Tú lo crees? 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 Somos redimidos del poder del enemigo y ninguno de sus dardos nos puede alcanzar. Y ni una de sus hieles no se puede alcanzar. Porque habíamos en la casa de Dios. Quiero pasar a esa segunda parte. Y yo quiero pasar a esa segunda parte. Los dardos del enemigo no nos pueden alcanzar. ¿Strel o de los enemigos no nos pueden alcanzar? Solo si habíamos en la casa de Dios. Solo si habíamos en la casa de Dios. Mira, Dios te guarda del mal. Solo si habías, si permaneces en la casa de Dios. Solo si habías y habías en la casa de Dios. Esto es algo que tiene que ser las 24 horas del día. Esto es algo que tiene que ser las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. 7 días de la semana. Los 365 días del año. 365 días del año. Tenemos que habitar en la casa de Dios. Tenemos que habitar en la casa de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te tienes que venir a vivir en la iglesia? Что te должен теперь прийти y vivir en la iglesia? No, eso no es lo que te estoy diciendo. No, eso no es lo que te estoy diciendo. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Pero habitar en la casa de Dios. Pero habitar en la casa de Dios. Es vivir nuestras vidas. Es vivir nuestras vidas. Como cuando estamos en la iglesia. Como cuando estamos en la iglesia. Como cuando estamos en la iglesia. Porque saben algo? Porque saben algo? En este momento estoy teniendo una visión. Сейчас yo veo que todos tienen un arro sobre su cabeza. Yo veo que todos tienen un arro sobre su cabeza. Es más, estoy viendo las alitas que tienen. Baleo, yo veo las alitas que tienen. Ahí los puedo ver. Yo прямо esto veo. Todos son santos. Все такие святые. Porque todos en la iglesia somos santos. Porque todos en la iglesia somos santos. Porque todos en la iglesia somos un amor. Y cuando el pastor o el líder nos habla en la iglesia. Y cuando el pastor o el líder nos habla. Y cuando el pastor o el líder nos habla en la iglesia. Y cuando nos ponemos tímidos. Y si, sí, sí, sí. Y si la esposa está al lado de uno. Y si es la esposa al lado de uno. Y si está en frente del pastor. Y tú estoy junto con el pastor. Y no es todo humilde. Y tú eres todo humilde. Y luego la esposa cuando llega a la casa. Y tu le responde con cinco piedras en la mano. y la esposa te dice y por qué no eres tan noble como ahorita con el pastor y jena a ti me dice a por qué no eres tan noble como ahorita con el pastor tenemos que habitar permanentemente en la casa de Dios vivir de una manera que agradece a Dios жить так, чтобы угostar a Dios y cuando estoy en un mal momento que tengo que hacer seguir viviendo mi vida como si estuviera en la casa de Dios a, pero también cuando tengo un buen momento que tengo que hacer cuando me está llegando a abundancia de finanzas cuando todo me está saliendo bien cuando puedo comprar la ropa que quiero cuando puedo comprar el carro que quiero cuando puedo comprar el carro que quiero cuando no tengo que sufrir para pagar mis cuentas cuando todo nos sale bien 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 no puedes ser una persona de doble ánimo no puedes ser una persona de doble ánimo no puedes ser una persona de dos pensamientos cuando el otro día estoy cerca de Dios pero también el hombre de dos pensamientos es un hombre de dos pensamientos y la Biblia dice que es inconstante en todos sus caminos y Biblia dice que es inconstante en todos sus caminos así que es muy importante que habitamos en la casa de Dios en el Salmo 91 en el versículo 1 dice el que habita al abrigo del altísimo que palabra tan tremenda muchas personas en mi país por pura tradición religiosa no sé si sucede aquí en Rusia no sé si sucede aquí en Rusia es una tradición religiosa que hay en mi país pero esta religiosa tradición en mi país dejaron abierta sus Biblias en el Salmo 91 de hecho ponen la Biblia en un altar en sus casas y dejaron abierta en el Salmo 91 y dejaron abierta en el Salmo 91 y pensaron que si la Biblia abierta en el Salmo 91 van a ser protegidas por las promesas que se encuentran abierta en el Salmo 91 pero yo he entendido algo no es porque la Biblia está abierta en el Salmo 91 en un altar en la casa no es porque la Biblia está abierta en el Salmo 91 en un altar en la casa pero porque en nuestro corazón el Salmo 91 está abierta en nuestro corazón 90-й псалом открыт en nuestro corazón donde de día y de noche meditamos en esto cuando de día y de noche meditamos en esto donde sabemos que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo cuando sabemos que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo cuando sabemos que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo cuando sabemos que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo vamos morar bajo la sombra del Omnipotente мы будем жить под sienio Всевышнего las promesas de este poderoso capítulo y abitaciones de este poderoso capítulo no son alcanzadas por aquellos que viven su vida a su propia manera no son alcanzadas por aquellos que viven su vida a su propia manera no son alcanzadas por quienes habitan y moran en la casa de Dios que nos dice este Salmo 91 nos habla de bendiciones nos habla de bendiciones nos habla de beneficios al abitar en la casa de Dios nos habla de beneficios al abitar en la casa de Dios nos habla de beneficios al abitar en la casa de Dios en versículo 3 nos dice y 3 stich nos dice que Él te librará del lazo del cazador que Él te liberará de la peste destructura Él te liberará de toda enfermedad Él te liberará de todo virus Él te liberará de todo virus dice en versículo 5 y en versículo 5 no temerás el terror nocturno no temerás el terror nocturno no temerás el error nocturno no temerás la vida en aflicción no temerás la vida en estrés no temerás el error nocturno no tienes que perder sueño pensando en cómo pagar mis cuentas de donde vendrá mi provisión dice el versículo 10 no te sobrevendrá mal ni ninguna plaga tocará tu morada y dice el versículo 11 y 12 y dice el versículo 10 y dice el versículo 10 y guardar en todos tus caminos y guardar en todas tus caminos y en las manos te llevará para que tu pie no tropece en piedra y no te prendrás de tu caminos y toma en sus manos para evitar que tu tropeces para que tu te desplazes dejo hoy tu temor en este lugar quiero que vizualizas la cruz y tú estás frente a la cruz en este momento y vas a dejar todo temor en la cruz y vas a dejar todo temor en la cruz y vas a dejar todo temor en la cruz y vas a dejar todo temor en la cruz y vas a dejar todo temor y hoy en el altar y al va dejar tu debilidad y en el altar y a deslambar aquí en el altar y vas a recibir esa autoridad Grande tu actuar porque al venir al altar es sinónimo de venir a la cruz ¿sabes algo? en la cruz Jesús dejó la debilidad de toda la humanidad de la cruz Él descendió a la tumba como diciendo entierro toda tu debilidad pero de la tumba Él se levantó en el poder de la resurrección y ascendió a los cielos y ese sacrificio perfecto lo hizo para darte a ti y a mi victoria sobre todo poder del enemigo así que hoy dejó tu debilidad aquí en este altar y hoy aquí en el altar y hoy aquí en el altar toma el poder de la resurrección de Cristo primi эту силу воскресения Христа ¿saben algo? hace un mes y medio y vos знаете, полтора месяца назад con mi esposa Margarita con mi esposa Margarita tuvimos una situación muy difícil resulta que el 9 de agosto 9 de agosto yo viajé a Miami para la convención de G12 Miami yo viajé a Miami para la conferencia G12 Miami la convención empezó el siguiente día, el 10 de agosto y la conferencia comenzó el siguiente día, el 10 de agosto yo llegué a Miami yo llegué a Miami fue una tarde muy agradable pero cuando llegué a mi hotel y me fui a acostar pero cuando llegué a mi hotel y quería ir a dormir justo cuando puse mi cabeza sobre la almohada прямо en el momento cuando llegué a mi esposa me llegó una llamada a mi esposa me llamó a mi esposa fue a las 12 de la media noche en punto justo cuando empezó un día justo cuando empezó un día como el enemigo rujando, intimidando враг словно rычal, словно запугивал me pensaba que iba a pasar por un momento terrible resulta que por el teléfono escucho la voz de mi esposa y está respirando pesadamente muy afligida y ella decía, mi amor me está pasando nuevamente de qué estaba hablando resulta que un año y medio antes una semana después de que nació mi hijo menor Cristo y ella lo tuvo a él por cesárea y las mujeres saben que esto es una cirugía y las mujeres saben que esto es una cirugía y es una recuperación muy dolorosa y esto es una recuperación muy dolorosa y como en cualquier cirugía y como en cualquier cirugía y como en cualquier cirugía después queda el peligro de que se formen coágulos de sangre de trombos de sangre y resulta que un año y medio atrás y en el resultado y en un año y medio antes mi esposa estaba en casa y llevábamos una semana de haber tenido a nuestro hijo y nos llevábamos una semana y nos llevábamos disfrutando la llegada de nuestro hijo y nos llevábamos disfrutando la llegada de nuestro hijo porque así se mueve una mujer después de una cesárea porque así se mueve una mujer después de una cesárea y era muy tarde y y era muy tarde y yo para acostarme generalmente me pongo a leer un libro y ya prasели cio tiempo y me Почему me llego nueve yorySe me pongo a leer un libro y estoy leyendo y sigui leyendo y sedo читando y cuando de repente cuando de repente me supa salió como un recuito alguna madre juta haciaш supportos la ella no se sentó que se siente oró opa se стенó se emp coaló delemaker pero en un instante no esto произошó vu expense y empieza a respirar y empieza a respirar y que vienen a respirar a respirar Y, por supuesto, fue algo aterrador. Nos fuimos rápido para el hospital. Y ella sentía, que no podía respirar bien. Y ella sentía, que no podía respirar bien. Estaba muy afligida. Ella fue muy agarosa. Y сразу же ее приняли. Y ella начинают hacer todo tipo de exámenes. Y después de una hora viene el médico. Y me dice, no sabemos en qué parte de su cuerpo. Y él le dice, no sabemos en qué parte de su cuerpo. Pero los exámenes de sangre indican, que ella tiene un coágulo de sangre. Y eso es algo muy peligroso. Y esto es algo muy peligroso. Tenemos que hacer más exámenes. Para saber, dónde está el coágulo de sangre. Y resulta que le tuvieron que hacer un angiotec. Y le hicieron hacer un angiotec. Y básicamente escanean todo el cuerpo. Y casi escanean todo el cuerpo. Y todo el organ del cuerpo. Y resulta que lo encontraron en su pulmón. Y el médico dijo, claro. Y el médico dijo, claro. Y por eso es la reacción que ella tuvo. Y en esa ocasión la trataron con medicamentos. Y en esa situación le dieron todos los demás. Y todo un año completo. Y todo un año completo. Y tener que tomar anticoagulantes. Y para que se deshidrase ese coágulo. Y para que se deshidrase ese coágulo. Es algo muy costoso. Es algo muy esclavizante. Es algo muy esclavizante. Es algo muy esclavizante. Y cada cuatro días le tocaba hacerse exámenes de sangre. Y cada cuatro días le tocaba hacerse exámenes de sangre. Es algo muy difícil que vivimos por un año. Y finalmente ya quedó bien. Y en el final todo se terminó bien. Pero ahora me encontré en Miami. Pero ahora me encontré en Miami. Y me iba a acostarse. Y me iba a acostarse. Y me iba a salir a la cama. Y mi esposa me llamó. Y me dijo, estoy sintiendo lo mismo que en el pasado. Y me dijo, no, estoy sintiendo lo mismo que en el pasado. Eso fue como una pesadilla. Y me iba a pensar en lo que vivimos. Y me traté de comunicarme con el pastor. Y me traté de comunicarme con el pastor. Y era muy tarde. Y ya estaba dormido. Y ya estaba dormido. Y ya estaba dormido. Y ya estaba dormido. Así que me puse a orar por mi esposa. Y el médico le dijo, sí. Y el médico le dijo, sí. Los exámenes de sangre indican que tienes un coágulo de sangre. Que, да, análisis de sangre показывan, que tienes un coágulo de sangre. En las seis de la mañana. En las seis de la mañana. Y ya se hicieron ingresar, hacerle nuevamente el angiotak, como el año anterior. Y ya cuando la iban a ingresar, Y ya cuando la iban a ingresar, No quería conseguir el pastor César. Era las seis de la mañana. Y el pastor César Y el pastor César me habló de esto que les estoy hablando. Y me habló de que somos redimidos por la sangre de Jesús. Y el pastor César Y que ni una sola de la fraca no se puede alcanzar. no se puede alcanzar. Porque habíamos en la casa de Dios. Y me habló de el Salmo 91. Y él me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y tomara mi autoridad por la sangre de Jesús. Y me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y me dijo que yo orara en base al Salmo 91. Y en casa de ellos empezaron a hacer guerra espiritual. En su casa de ellos empezaron a hacer guerra espiritual. Y yo le envié mensaje a mis familiares y también todos empezamos a hacer guerra espiritual. Y yo le envié mensaje a mis familiares y también todos empezamos a hacer guerra espiritual. Y el pastor dijo que la guerra espiritual. Y le dijo como orara. Y le dijo que Margarita por la sangre de Jesús. Y le dijo que tu no vas a volver a vivir la aflicción del año pasado. Porque tú habías en la casa de Dios. Y el médico entró en ese momento. Y el médico entró en ese momento. Y el médico se sentó y le dijo Margarita, tu exámenes de sangre aquí indicaban que tu tenías un trombo, y parece que era grande, era grande, pero acabamos de hacer el angiotak, y no entendemos, porque no tienes absolutamente nada por la sangre de Jesús. Tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo, y ni una arma de enemigo te puede dañar, porque tú habitas en la casa de Dios, yo veo aquí un ejército, que tiene un gran uniforme, que es un uniforme rojo, y esta es un uniforme rojo, visualiza en este momento, que tú estás revestido por la sangre de Jesús, y ni una arma de enemigo podrá prosperar contra ti, porque tú habitas, permanentemente, en la casa de Dios, todo temor, en el nombre de Jesús, lo reprendo ahora mismo, todo temor a hacer la obra de Dios, y ahora mismo, en el nombre de Jesús, y a contar tres, vas a dar un grito de liberación, vas a sentir, que todo poder de las tinieblas, que todo temor a tener hijos, que todo temor, que todo temor, en cualquier área de tu vida, temor en la comida, temor a tener hijos, temor a tener hijos, temor de que no puedas crecer, de que no puedes crecer en tu ministerio todo temor te lo digo hoy estás revestido por la sangre de Jesús y tienes autoridad sobre todo poder del enemigo ningún tardo ni una strela te puede tocar porque habitas en la casa de Dios uno y bien fuerte y grita y grita y grita y grita y grita Sienta la fuerza de su poder en ti Pocústva la fuerza en ti Vamos a gritar Gritir Salta Prigir Grito de humildo Vosclique en la victoria Chima Maracaya Vosclique en la victoria Vosclique en la victoria Vosclique en la victoria Grito de humildo Grito de humildo Sienta gritos Siem razes proclichim Vosclique en la victoria Vosclique en la victoria Vosclique en la victoria Vosclique en la victoria